Hola mis queridos amigos y amigas de YouTube, ¿cómo están? El Señor me les bendiga. Una vez más estoy aquí, soy su amiga Maylin. Hoy hice un video que no pensaba hacerlo, fue improvisto. Vine a visitar a mis amiguitas, ¿se acuerdan a mi amiguita que yo les presenté la otra vez que le estaban haciendo diálisis? Bueno, vine a visitarla porque una de mis suscriptoras mandó un dinerito y me dijo que se lo trajera a ella. Entonces dije yo, bueno, voy a ir, le grabo un videito para mandárselo privado a la suscriptora, porque no lo iba a mandar en público y no voy a decir el nombre de la suscriptora, pero sí le voy a mandar a ella, ella sabe quién es, le voy a mandar el videito a ella así en privadito, ¿verdad? Para que pues ella pueda saber que el dinerito fue recibido, ya que a mí no me gusta ser sinvergüenza. Pero me he quedado un poquito como triste, estoy admirada, me están contando ellas que han estado bien malas. En el video que yo les hice, ¿se acuerdan que yo les conté que la muchacha de ella padecía de azúcar, es verdad? No, de la presión. Ah, de la presión, es que tiene la presión alta. Pues ha estado bien grave al punto que no se han podido levantar. Ahorita hace poco estaba platicando con ella y me cuenta que hubo un día o dos días que no se podía levantar absolutamente para nada. Si alguien tocaba la puerta, ni ella ni mi amiguita que le hacen diálisis, ni su hija. Las dos estaban tiradas en cama y me da mucho, mucho pesar a mí. Pero tienen una amiguita que está viniendo, ahorita la acabo de conocer. Ella está viniendo aquí a ayudarles a limpiar la casita, a cuidarla, porque las dos están bien malitas. Aunque su hija, bendito sea el eterno, ya se puede parar, pero camina despacio porque pues está malita. Yo, este video, ustedes saben que yo nunca hago videos así, diciéndoles, ay, amigos, porque la gente empieza a decir que uno se roba el dinero, que uno aquí, o que uno está sacando algo, ¿verdad? Yo no quiero que me den nada a mí. Quiero que, por favor, si alguno de ustedes que está atrás de esta cámara decide donarles algo, aquí yo les voy a dar, en este video voy a dejar el número de teléfono de la sobrina de él, de la sobrina de ella, para que ustedes le puedan ayudar en lo que ustedes puedan. Si 10 dólares pueden, por favor, si 20 dólares pueden, por favor, necesitan pagar la renta de la casa, que deben todavía varios meses, porque en el próximo, en el video que yo hice se ayudó poco, no mucho, pero deben renta de la casa, deben, tienen que ir a diálisis, no tiene como ir a diálisis. Su muchacha también está bien enferma, le han dejado unos medicamentos, está bien enferma, ahorita yo se las voy a poner a ellas para que ellas hablen con usted. Por favor, sé que algunas personas me ayudaron con Mechita, ¿se acuerdan que ustedes me ayudaron con Mechita? Yo estoy muy agradecida a las amiguitas que estuvieron conmigo ayudándome con Meche. Lloré tanto cuando perdí a Meche, y me gustaría que a ellas les ayudáramos mucho, porque me diera pesar que nosotros pudiéramos ayudar en algo, y un 10 dólares, 5 dólares, un granito de arena, lo que ustedes puedan, lo que Dios ponga en su corazón, no es para mí, por eso no les dejo mi número de teléfono aquí, sino que el número de su sobrina, porque la muchacha ahorita no tiene teléfono, en el video anterior que yo les hice ya días, yo les puse a ustedes el número de teléfono de su hija, pero ahora pues no tienen ni un telefonito, no tienen nada, entonces solo está su sobrina, pero yo sé que la muchacha pues es de confianza, ella le va a traer el dinero a su tía, y pues, ¿verdad? Así tiene que ser. Entonces, otra cosa, cuando alguno de ustedes ayude a mandar un dinerito, yo desde aquí me comprometo a que cada vez que alguno de ustedes mande un videíto, yo le voy a decir a ella que tienen que mandar un videíto, haciendo saber que el dinero se entregó, porque he oído que dicen que a veces, ¡ay, que no, que te agarran, no! Cada vez que el dinerito se entregue de alguno de ustedes, se tiene que hacer un videíto, y mandar por WhatsApp o por algún medio el video para que vean que sí se entregó. Lo que ustedes quieran dar, por favor, como les digo, hay que pagar la casa, hay que ella se tiene que hacer diálisis. Ahorita, bendito sea el Eterno, mire, ella desde que me vio me dice que ella me estaba esperando como agua de mayo. O sea, dice, Maylin, yo la estaba esperando a usted, me dice. Entonces, le digo yo que ella no tiene mi número de teléfono, yo hoy sí se los voy a dejar, porque yo solo venía a visitar las 100 personas, pero no les había dejado el número de teléfono. Hoy sí se los voy a dejar, porque pues aunque ustedes no le ayudaran, si yo tuviera algún granito de arena, yo vengo y lo dejo con todo amor. Pero también gracias a la suscriptora, miren cómo es el padre de bello y maravilloso, que hasta ahora vine yo porque una suscriptora le mandó algo. Es de gran bendición para ella, pero por favor, si alguno de ustedes, como les digo, aquí dejo el número de teléfono, se los pido de por favor. Yo sé que a veces no tenemos dinero como para decir, hay miles, ¿verdad? Pero estamos en El Salvador y cualquier granito de arena. Créanme que si ustedes regalan 10, 20, 30, 40, 50 dólares, cuando ustedes están regalando ese dinero para medicina, para comida, el Eterno les regresa mucho más a ustedes, mucho más. Ustedes dan 50 y reciben 500, porque así es nuestro padre. Él siempre bendice de más. Así que se los pido, esa vez sí se los pido, porque me ha dado, por eso les digo que hice este video así nada más, me ha dado mucha tristeza ver a la muchacha enferma, que es la que cuida a su mamá, y ver a su mamá también postrada. Me siento bien mal y sé que tengo esta familia maravillosa, que son ustedes, que podemos ayudar. Se los pido con todo mi corazón, ahorita se las voy a poner a ellas. Como no andaba mi patita para grabar, me tiembla la mano, porque aparte su amiga es media temblorosa. Pero me da no sé qué. Así que por favor, ayudémosla. Aquí les dejo a ellas, ¿ok? Bueno, amigos y amigas, aquí les tengo a nuestra amiga. Ella es quien le hace en diálisis y ella es su hija. ¿Qué le quieren decir ustedes a los muchachos que están allá? Buenas tardes. Les amo en el Señor. Y les pido grandemente que por favor nos ayuden. Que estamos ahorita, que estamos pasando bien grande, una situación bien grande. No tenemos para nuestros alimentos, ni para pagar la casa. Estoy llegando a siete meses y yo no le trabajo a nadie. Ya no le trabajo a nadie. No gano un cinco. No puedo recoger dinero. En vez de ni para comprar pamper, tengo ni... Y en veces comemos, en veces no. La debilidad los está matando. A mí y a mi hija. Porque mi hija también me ha caído enferma. Que era la única que me cuidaba a mí. Yo les pido en el nombre del Señor de que hayan en sus corazones, dar y votos. Y yo sé que los hay que me ayuden si me pueden echar la manito. No les pido grandeza. Lo que su corazón toque. Lo que su corazón toque para mí es bienvenido. Porque ahorita me siento... Nos sentimos descaídas, desprotegidas, sin fuerza, sin ánimo, sin alimentación. No tenemos para nada. No tenemos para comer. No tenemos para alimento. Pero ni para pamper, tan siquiera. Porque no, mi hija, la que ha trabajado, ella me ha caído enferma ahora. Yo le pido de favor, de favor, en el nombre del Señor que me ayude. Para mí, para mi hija. Por favor. ¿Cómo te has sentido tú? Recuerden que ella ha perdido la vista bastante. Por eso no ve muy así. Porque si acuerdan en el video que yo hice, era porque ella quería operarse el ojito. Algunas amigas mandaron. Ella debía todavía para lo que era la renta. Se pagaron solo unos cuantos meses. Porque, pues, lastimosamente, no se tocaron muchos corazones. Fueron bien pocos los corazones que ayudaron. Pero con lo poquito se ayudó a comprar comida, a comprar pamper, a comprarle cositas a ella. Pero por eso ahora yo dije, yo voy a poner el caso. Lo que diga la gente, lo que critique, que piensen que yo quiero aquí, a mí eso no me importa. Sé que... Sí, porque mucha gente a veces critica. Dice que uno pone como personas como ustedes para uno agarrar el dinero. Entonces yo les digo, no. Yo cuando me mandaban el dinerito, yo se lo mandaba o con Jasmine, o yo misma venía en persona. Usted bien sincera. Sí, yo... Usted bien sincera. Ahorita el dinero que me mandó la suscriptora para ustedes lo puso a nombre de la negrita y entonces yo le dije, ay, dame a sacarlo. Y ella me mandó a mí el mensaje en privado diciéndome que le trajera a ella el dinerito. Entonces, yo otra sinvergüenza, yo le digo a la negrita, sacame el dinero, y no le digo que es para ella. No le digo que es para ella. Yo le digo, házeme un favor, sacame este dinero. Y le doy la clave, ¿verdad? Pero yo quiero que, por favor, si las ayuden, que ella ha estado bien malita. ¿A cuánto dice que se le subió? A los 180. Dicen que no se podía ni levantar, ¿verdad? Me estaban contando. A los 180 la presión le llevó a las de un infarto, le dijeron que... Pero primeramente a Dios es que le... Y aquí sí los arrastramos, las dos, porque no podíamos alcanzar nada, ni teníamos ni para comer, ni nada. No teníamos nada, ni una galleta que lleváramos a la boca, porque no teníamos nada, porque ella es la que trabajaba para mí. Sí, ella era... Bueno, ella es su hija y se acuerdan que en el video anterior yo les conté que ella salía a lavar y hacer así para traer sus 8, 5, 6 dólares para la casa. Pero ahorita ella está bien malita también, como se le ha subido, entonces hasta ni caminar podía. Sí, la presión es. La presión es. Y es que esa presión es terrible, ¿verdad? Ayer fue con el... Por parte de mi familia, ella me ayudaba a la mía. Me traían el doctor. Y él me, gracias a Dios, él me está curando también, ¿verdad? Sí, bendito sea. Y usted me dio a él y le voy a curar. Sí, qué bueno. Pero para comida no, solamente eso, pero yo le digo, con tal que ella esté bien, porque hubo un día que solo comimos un tiempo, solo comimos un tiempo anterior porque no teníamos nada, no teníamos nada. Un poquito de avena que teníamos y le hicimos para las dos porque no teníamos nada. No teníamos. Y yo con la medida que hasta las azúcares me bajó porque como no había comido nada, me... Le puso insulina como pudo. Le pudo como pudo. Ella me arrastrando, me pudo la insulina y me dio un poquito de avena que era lo que había. Así que yo les pido con todo mi corazón, amigos, para los alimentos. Ella, pues, como les digo, ella casi no puede ver, pero por lo menos ella está diciendo necesita para sus alimentos. Así que yo les pido con todo mi corazón que por favor la ayuden. Yo sé que Dios me le va a tocar el corazón más de alguno de ustedes y van a empezar a ofrendar lo que el Eterno pone en su corazón para pagar, pues, las rentitas y para pagar lo que es la comidita. Y como les digo, un poquito es suficiente. La muchacha que han estado viendo que pasa por aquí, por donde ellas, es la amiguita, es amiga, es hermana. ¿O usted es hermana de ella? ¿Como hija? ¿Como hija, dice? Oh, ella la crió. Ah, es su hermana, pero usted siente que es como su madre porque ella la crió. Ok, entonces es hermana, pero ella siente que es como su mamá porque ella la crió. Ella es quien ha venido a cuidarlas a ellas dos, les está lavando los trastes, la ropita, les limpia un poco la casita, aunque ella dice que está casada y pues aunque el esposo ponga peros, ella se viene a cuidarlas aquí también porque las dos están... ¿Ah? Casi todos los días. Pues es de bendición ella para ustedes, es de gran bendición. ¿Y por qué? Ah, pa' bien. Adiós a quien lo ponga porque como él es el único que está con uno. Así es. Bueno, aquí voy a despedir el video. Bueno, amigos, los quiero mucho, que el Eterno me les bendiga grandemente. Ya saben que aquí les dejo el número de teléfono y espero que nuestro Padre Celestial toque muchos corazones. Como yo les digo, no les pido nada para mí, sino que para ellas, que seamos de bendición para ellas. Muchísimas gracias. Saben que mi canal, pues raras veces hago esto, pero yo sé que siempre el Eterno va a poner corazones que quieran bendecir. Y a veces, cuando estamos ahí en Estados Unidos, nos compramos carteras de marca, andamos los zapatos así de marca y todo, y a veces muchas personas con necesidad. Así que, que el Eterno toque corazones. Los quiero mucho. El Eterno me les bendiga grandemente. Shalom, shalom para todos ustedes. Nos vemos en un próximo videíto. Gracias. Gracias. Gracias.